Por estos goles, a los 7 del segundo tiempo, Romagnoli recién ingresado, la toma del círculo central, espacio-tiempo, levanta la cabeza, lo vea Mensegués a espaldas de izquierdos, y cuando salía Marquezín, gran definición del número 7, para poner a San Lorenzo 1-0 arriba, el goleador del equipo de Ramón Díaz. A los 23 del segundo tiempo, cuando parecía todo controlado, Regueiro por izquierda, frente a Carmona, el desborde, el centro, Botinelli se ocupa de Leandro Díaz, Luna no se ocupa de golf, y el ex huracán, ni más ni menos, con definición, con botín derecho, pie abierto, para el segundo palo de Pablo Migliore.